En Linares, Nuevo León, fuerzas federales detuvieron al exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y a su hija, Lidia Alejandra Sandoval, este domingo 6 de junio. Al momento de la detención, se le eligieron sus derechos y se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las fuentes federales, durante ocho meses, personal de Coordinación Nacional Antisecuestro realizó trabajos de investigación y análisis con los que lograron identificar a al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. El operativo se realizó en coordinación con integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.